Esa belleza interior de la cual me enamoré de ti, mi amor. Solamente al escucharte, yo ya me fui dando cuenta que dentro de ti existía esa belleza interior, y sin verte ni tratarte, mi corazón poco a poco, a los pies de esa belleza, sin remedio se rindió. No me hace falta, te dije verte la cara, siquiera pues tu belleza interior. Tiene que darte una fuerza, que traslade al interior toda esa enorme belleza, que llevas dentro de ti, y que te da esa grandeza. Qué bonita eres por dentro, qué belleza te dio Dios, qué bonitos sentimientos, qué bonito corazón. Te lo dedico con toda mi alma, mi amor. proof dentro de mi alma, mi amor. Gracias por ver el video.